Muy buenas noches y vamos a seguir con el ejercicio de ayer. Bueno, como hemos visto, Bitcoin, excelente, un movimiento muy, 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 muy bonito de reloj. Y además, fijaros, justo donde marcamos es donde está rechazando ahora mismo. De momento, de momento. Fijaros que este movimiento anterior, cuando salió lanzado, luego tuvo una pequeña corrección y estuvo haciendo una banderita, hasta que ha llegado la resistencia. Ayer decíamos que no estábamos introduciendo en ella, que estábamos ahí peleando, que si la rompíamos, vamos a ampliarlo un poquito, estamos en una hora. Que si la rompíamos, podíamos entrar en largos hasta los 9000. Efectivamente, rompió y está confirmado, es decir, que desde aquí podíamos haber entrado perfectamente. ¿Qué significaba eso? Pues que hasta el máximo que ha dado, aproximadamente un 10,5, hasta el momento que está ahora, un 7,89. Bien, esto es lo importante. Ayer hubo gente que se llamó, me confirmó que había que entrar en cortos. Yo dije, no, porque si entrábamos había que esperar a que llegase aquí y desde aquí ya coger para que volviese a rebotar. Pues lo siento, lo siento, porque claro, evidentemente les ha pillado un poquito, un poquito, un poquito, vale. Bien, vamos a seguir con el ejercicio, ¿vale? Porque ya que dibujamos esto, vamos a quitar las cosas que no nos valen. En principio que no nos vale, pues esto no nos vale. Vale. Esta línea de tendencia original, pues si la ponemos ahí, fijaros, toque aquí, toque aquí, toque aquí, toque aquí, la perdemos, toque aquí, y a dónde ha ido, a por ella. Vale, por eso es importante también mantener lo que tenemos anterior. También podríamos dibujar, desde aquí, vale, más o menos un canal, más o menos, y desde aquí, si esta que ya no nos vale, de momento, fijaros, un mínimo subida, esta línea de tendencia, la perdemos, nos apoyamos aquí, nos vamos a apoyar aquí, ahora nos hemos apoyado aquí. Vamos a ver si este canal, que acabamos de dibujar, en un futuro funciona, de momento, si en un futuro funciona. Esta, que atraviesa, vale, que ha sido resistencia, y además justo se unía con la resistencia horizontal, vamos a eliminarla. Y vemos el canal un poco más claro, que a simple vista era un poco más difícil. Bien, el canal tiene una zona media, que tenemos aquí un toque, otro toque, que era un poco lo que atravesaba, esta parte que atraviesa aquí por la mitad. Podéis utilizar la herramienta de dibujo de canal paralelo, vale, que se puede utilizar aquí, aquí, más o menos, luego se ajusta, y veis que tenemos una línea divisoria, que más o menos cumple, aquí tenemos un toque, aquí tenemos otro toque, aquí se apoyó, vale. Entonces, bueno, a mí no me gusta demasiado, yo prefiero verlo así, porque muchas veces hay que modificar cosas. Entonces, bueno, más o menos algo aproximado, vamos a ver cómo cierra el día, porque claro, si lo vemos en una hora, es raro. Si lo vemos en cuatro horas, todavía se puede ajustar más, y si lo vemos en diario, pues ni te cuento. Fijaros, cómo ha cumplido perfectamente la rotura del canal. Ahora, pues bueno, está haciendo mecha aquí, en lo que es diario, y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, porque claro, tened en cuenta que esta zona de aquí, 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 aquí fue resistencia, fijaros la última vez que se toca aquí, esta vez, hasta donde nos mandó, vale, por debajo del inicio del movimiento, 7300, esta vez. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que hace, de momento tiene una fuerza increíble, el volumen, ahora sí me gusta. Recordad que ayer os dije que, bueno, pues que esta zona de aquí de volumen, que ahí va descendiendo, me rayaba un poco, lo único que me gustaba era esta acumulación de aquí, pero era lo que yo veía, pues, un poquito de volumen, sin embargo, el movimiento de hoy se corresponde al volumen, es correcto. Quizás me hubiera gustado un poquito más de volumen, ¿vale? Pero bueno, sigue siendo fantástico. ¿Qué sería lo ideal? Bien, vamos a ponernos en cuatro horas, que lo vamos a ver un poquito mejor. ¿Qué sería lo ideal? Pues vemos la zona de resistencia, perdón, ahora, antes de la resistencia, ahora de soporte, vamos a cambiarle los colorines, ¿vale? Porque es lo primero que hay que hacer, ahora de momento. Ahora pasa a ser soporte, lo que era una resistencia, una vez que la hemos pasado, pasa a ser un soporte. ¿Qué puede pasar? Y de hecho está dibujando en cuatro horas, queda una hora y media todavía, pero fijaros que aquí tenemos lo que se llamaría casi prácticamente una Morning Star, una Quasi Doji arriba del todo. ¿Vale? Entonces, bueno, podríamos adivinar, pues eso, que lo que va a hacer va a ser venirse, no sé si hasta aquí, no tengo, es que viene con mucha, mucha, mucha fuerza, pero bueno, sí se puede venir a apoyar aquí a esta zona. Ocho mil, entre ocho mil, aquí, ocho mil setenta y siete y ocho mil doscientos cincuenta, más o menos, ocho mil cincuenta, ocho mil doscientos cincuenta. En un rango interesante. No tiene por qué bajar hasta aquí, ¿vale? Otras veces, si vemos esta salida de aquí, fijaros, imaginaos, esta banderita, esta banderita. Esta salida al alza no llegó a la resistencia, ¿vale? Pero bueno, casi a la parte de arriba del supuesto canal, ¿vale? Que si lo ajustamos bien, a ver, ahí, y ahora nos lo llevamos a los cuerpos que está haciendo, ahí, pues bueno, tiene, toque aquí, toque aquí, toque aquí, aquí, casi toque, más o menos, más o menos, ¿vale? Tampoco hay, hace falta volverse muy loco aquí con los ajustes y demás, porque luego nos sorprende Bitcoin, ¿vale? Y cuando pensamos que puede hacer todavía el tonto un poco por aquí, ha salido disparado y nos ha dado una pequeña alegría. Bien, por eso es importante estar, hacer lo que decía el ejercicio, soporte resistencias, ¿vale? Porque en el momento que ha salido fuera, en una hora, vamos aquí, otra vez, repetimos, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? En el momento que ha salido de él y nos ha confirmado la siguiente vela, estaba para entrar. Además, fijaros cómo el volumen ha ido ascendente, ¿vale? Quitando todos estos picos, evidentemente esto ascendía, ¿vale? Pero la base del volumen, de aquí, 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 va ascendiendo, ¿vale? Evidentemente tenemos otra línea aquí arriba que ha sido, vamos, espectacular, espectacular, muy, muy bien, muy potente y la cuestión es ahora, ¿dónde podemos esperar, ¿vale? Que nos haga un pullback. Así a grosso modo, ¿vale? Donde ha comenzado el movimiento, este movimiento, ¿vale? Podemos cogernos un poquito a FIBO, de a ver qué nos dice, desde dónde ha empezado hasta ahí. Podemos tener un retroceso a la zona de 8200. Y incluso, incluso aquí, que hay veces que Bitcoin, ya sabéis, que se viene más o menos a esta zona. Le encanta. Entonces, más o menos es la zona que os he marcado. De los 8077, vamos a fijarnos, ¿vale? Que yo decía que se podía venir a apoyar, más o menos, por esta zona, entre esta zona, aquí, ¿veis? 8057, 8250, hemos dicho, ahí, ¿vale? Entonces, corresponde perfectamente con un retroceso de FIBO. No quiere decir que lo vaya a hacer, ¿vale? Pero, bueno, podría ser posible. Y tampoco tiene por qué hacerlo de golpe, que muchas veces nos hacemos los puzzles, ¿no? No, no. Puede venir a hacer aquí una especie de arco y venirse a apoyar, incluso por esta zona, o más arriba, o aquí. ¿Vale? Depende de cómo luego al final se nos quede esta línea que hemos puesto aquí, imaginaria. ¿Vale? Son imaginarias para intentar adivinar hacia dónde va. Entonces, ¿qué hace una caída? O sea, pues, más o menos en esta zona podría ser una muy buena entrada, lo que hemos dicho. Entre 8077 y 8250 podría ser una muy buena entrada, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué nos cabe? Nada más que esperar. ¿Esperar? ¿Por qué? Vamos a ir a la otra gráfica, porque aquí, de momento, poco más hay que dibujar. Hasta que no pasemos esta resistencia, no podemos dibujar la siguiente, no tiene mucho sentido. Si tiene mucha fuerza, pues, hombre, evidentemente, pues, aquí tenemos una zona, pues, que tenemos que pasar, que ya, bueno, no sé, es que nos vamos a los 10.000. O sea, si ahora se pone a consolidar aquí, a hacer una banderita de este tipo, en esta zona, aquí, así, así, en el momento que lo pase, estamos en 10.000. O sea, eso hay que tenerlo bastante, bastante claro. Pero bastante claro. ¿Vale? Entonces, vámonos al otro gráfico, en cuatro horas, fijaros, bueno, tenemos aquí lo que era la resistencia, la paso, yo tengo aquí marcada 9.200, porque es la parte justo de arriba de esta zona, ¿vale? La parte de abajo de esta, ¿vale? Me gusta mucho, digamos, donde empieza, donde termina, digamos, la resistencia que podemos ver desde aquí hasta aquí, más o menos, entre los 8.950, 9.000, a los 9.300 y pico, 3.250, más o menos. Entonces, cuando llegue a esta resistencia, pues ya dibujaremos, pues, el final del camino, que estamos en los 10.000 y pico, más o menos, entre 10.200 y 10.400, esta zona sería la siguiente resistencia. Y además, fijaros, que si ahora se pone a hacer una banderita y empezamos a llegar, nos vamos a topar con esta línea de tendencia que tenemos aquí. ¿Qué línea de tendencia es esta? Pues vamos a verlo, muy sencillo. Diario. Guau, pues es esta, que viene del máximo anterior a este otro máximo anterior, al que podríamos hacer, si, si, llegásemos con este movimiento hasta arriba. Sí, se me antoja, puf, está fuerte, al halving queda poco, pero queda demasiado poco. Creo que está en torno a aquí, 10 de mayo, puf, sería un boom. Y este tirón que acaba de pegar hoy lo tiene de alguna forma que sustentar. Si no lo sustenta, puede ser muy, muy peligroso, porque igual que sube, puede bajar. Recordar, fijaros en esta subida. ¿Vale? Y es importante ver momentos anteriores, como este. ¿Vale? Se apoyó en la parte de abajo de un canal, está clarísimo, muy bien. ¿Vale? Pero este sale justo de la ruptura de este canal bajista, que teníamos aquí. Y si va muy fuerte, lo más probable es que luego nos haga una caída de este tipo. Si llega muy fuerte, nos podría volver a llevar aquí. Entonces, yo preferiría que aquí se ponga a bajar un poquito, a corregir, y luego ya vaya a atacar con más dinerito esta zona de aquí. Que se nos vuelve loco. Que se nos vuelve loco, porque fijaros cómo está el RSI. Estamos a punto de llegar a la línea roja, también en la fuerza de mercado, que, por cierto, en cuatro horas lo ha petado. El RSI lo ha petado. La fuerza de mercado nos ha llegado hasta la línea verde. Es decir, el toque de una línea verde de este tipo nos marca una entrada en corto. Cuando la ha tocado, porque si ampliamos, vamos a ver si puedo ponerlo un poquito más grande. ¿Veis? La ha llegado a tocar. Entonces, en el momento que la toca, que ha sido aquí, es entrar en un corto, un corto corto. Es decir, fijaros que es un 2,18. Un 2,18 a 5X es un 10% de beneficio. ¿Vale? Y a 20X, pues es un 20. Por eso tengo yo estas mediciones aquí. Para quien me preguntaba sobre el scalping, pues se hace, claro que se hace, se hace todos los días. Todos los días hay formas de hacerlo, pero días como hoy, más. Lo único que hay que tener es la paciencia de esperar, de haber medido anteriormente, de conocer un poco las zonas en las que puedes hacerlo. Y a partir de ahí, pues, tomar decisiones. Entonces, poco más se puede decir. No hay que volverse loco, aunque es una locura la subida que ha ido. De momento, vamos a ver cómo termina el día. Se me antoja que pueda terminar por esta zona, por la zona de 8.500. Entre 8.500 y 8.600, sí, más o menos. Entre esa zona, debe de corregir. Mañana es posible que corrija. O que pueda hacer todavía otra vela verde y se venga a intentar establecerse aquí, eh. Cuidado, porque es que está tremendo. Es decir, que hago un movimiento de este tipo. ¿Veis? Una vela, dos velas y luego puede hacer una corrección. Y se puede abrir al mismo sitio. Puede pasar perfectamente. Pero el hacer la segunda vela nos llevaría a la zona entre 9.300, inclusive. Nos puede llevar a los 9.500 y luego corregir. Yo preferiría que corrigiese hoy un poco, mañana otro poquito y luego ya siguiera. Sería la máscara del volumen. ¿Veis? Ahora sí. Ahora sí. Este volumen me parecía un poco justo. ¿Vale? Porque si no vamos a todo lo anterior. ¿Veis? El volumen que teníamos en esta zona. Hay mucho hueco. ¿Veis? Aquí no... Sin embargo, este... Este... Sí, señor. Muy, muy bien. Si hace algo así. Si hace algo así. Puede ser tremendo, aunque me extrañaría. ¿Vale? Tenemos esta zona. Quizás algo de este tipo pueda ser más parecido. Porque ya hemos tenido un arranque... Un arranque... Una consolidación al alza importante. Y un despegue. Pero... Volvemos a lo de siempre. ¿Cómo está la realidad del mercado? Es decir... Para los que tenéis RSI... Fijaros que vamos a llegar a un punto... ¿Vale? De sobreventa importante. Sería interesante... Que antes de llegar aquí arriba... Corrigiese un poco. Que corrija un poco para poder hacer... Otra tirada. ¿Veis que en cuatro horas estamos... Estamos desatados. O sea, no hemos salido de la gráfica. Fijaros... Hace cuánto tiempo... No había un movimiento... Mirad dónde está. Fijaros, ¿eh? O sea, es tremendo. Mira. La última vez... Aquí. Y ni siquiera tanto aquí. Cuando hizo... Toda esta subida... ¿Vale? Después del cripto invierno. Fue la última vez que llegó a esos niveles. Entonces es muy, muy buena señal. Muy, muy buena señal. Paciencia... Paciencia... Y paciencia. Y al final... Pues bueno... Poco a poco va llegando. En una hora igual. Estamos desorbitados. Hemos tocado el récord. Que es esta línea roja. Es la madre de las madres. En la medición de RSI. Igual que hemos sobrepasado la línea verde. ¿Vale? En la medición del mercado de fuerza. Y es tremendo. Ahora la roja. Pegará un toque. Ahora, en el momento que toque la roja... Y si se va para abajo... Pues bueno... Tendremos lo que estamos teniendo. Esta corrección... Que sería interesante... Que se nos viniera como mínimo... 8400... Y si es posible un poquito más abajo... Mejor. La zona que hemos dicho... De Fibo... Es siempre tenerla muy en cuenta. Porque bueno... A mí es una medición que me gusta mucho. Y Bitcoin tiene la costumbre... De venirse a esta zona. 6180... Incluso bajar casi a esta. ¿Vale? Entonces sí que puedo hacer una corrección hasta aquí... Para luego volver a seguir... Que esta zona se aligere un poco... Y toda esta fuerza que hay aquí... Se relaje un poco... Vaya cogiendo el dinerito también a medida que va bajando... Y luego... Vuelve a subir. Porque recordar... Cuando se vende... Es un intercambio. No desaparece. Esto no es como... Vende una manzana y se la han comido. Ya desaparece la manzana. No, 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 no. Esto... Toda esta venta que pueda haber aquí... Incluso si cae más... Simplemente un intercambio. No desaparece nada. Bien. Pues dicho esto... Continuar... ¿Vale? Continuar con estas gráficas. Ir poco a poco haciendo vuestros propios análisis. Porque de verdad... Os lo digo... Nadie, nadie, nadie... Va a hacer un análisis como el vuestro... Y nadie puede tomar decisiones por vosotros. Esto es súper, súper importante. Somos nosotros los que tomamos las decisiones. Y si alguien las toma por vosotros... Pues bueno... Es mala suerte. Porque... Si las toma alguien por ti... Y se equivoca... Es como si lo hubieras tomado tú. Si tú dejas a alguien que tome decisiones por ti... Al final... El único responsable eres tú. Pero... Vamos a ver... Cómo sigue esto en las próximas horas. De momento a descansar. Espero que todos estéis bien. Que... Todos vamos a salir de esto. Seguro. Y lo que digo siempre... Invertir con mucha cautela... Y que la paciencia... Os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!